Mientras, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió este miércoles más compasión y liderazgo para tratar la crisis de los refugiados en Europa. Veamos los detalles. Más compasión y liderazgo. Esa fue la petición este miércoles del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a Europa para atender la ola migratoria. Todos los países tienen sus problemas internos, pero ya que son las personas que huyen de las guerras y persecuciones, entonces debemos mostrar nuestra compasión y el liderazgo. Les hemos mostrado manos cuidadosas, para no mencionar el derecho internacional humanitario, sino como seres humanos. Este miércoles, decenas de migrantes fueron dispersados con gases lacrimógenos y caños de agua en Rostnos, en la frontera entre Serbia y Hungría, unos actos que han sido fuertemente condenados por las Naciones Unidas. La tensión en la zona va en aumento, sobre todo desde que Hungría cerrara esta semana herméticamente su frontera, dejando a cientos de migrantes bloqueados. En su camino hacia Europa, miles de refugiados han llegado a las fronteras de Serbia, Hungría y Austria, en la mayor ola de migración hacia ese continente desde la Segunda Guerra Mundial.